La venezolana Gaby Espino es una cara reconocida dentro del mundo de las telenovelas, pero ahora vuelve al lugar donde comenzó su carrera, al de la conducción y específicamente al de los premios Tu Mundo. La revista El Especial tiene los detalles de todo esto, luego de haber realizado una entrevista a la actriz venezolana. Fernanda García, editora de El Especial, bienvenida. Y bueno, antes de que hablemos, ¿cuáles fueron esas declaraciones? ¿En qué consisten estos premios a los que ella está invitada como conductora? Hola Juan Carlos, un gusto saludarte y feliz viernes. Te digo que sí, justamente hablamos con Gaby Espino porque regresa, como dijiste, la conducción que fueron sus comienzos, pero es la primera vez que va a ser conducción en vivo. Y esto va a ser justamente con los primeros, la primera edición de los premios Tu Mundo, de la cadena Telemundo, donde va a ser la conducción junto con otro actor. Entonces, justamente nos dio, bueno, algunos detalles, dice que mucho no nos puede revelar de lo que va a ser la premiación porque obviamente está bajo secreto, pero dice que, bueno, va a ser algo bastante energético con muchas presentaciones, con muchos artistas y, bueno, si bien dice que se siente un poquito nerviosa, dice que, bueno, como trae la experiencia de la conducción de años pasados, que, bueno, que dice que se siente realmente lista para hacer esta primera conducción en vivo. No, y si a su lado tiene a este actor que dice, tú, Rafael Amaya, pues se va a sentir más segura. Pero yo sé que lo que muchos quieren saber cuando vayan a ver la revista El Especial es conocer un poco más de su papel de mamá, no porque sea por primera vez madre, ya es su segundo hijo, pero sí el que tuvo recientemente, ¿no?, con su pareja, Giancarlos Canela. Así es, con el bebé de cinco meses que tuvo, como tú dices, con Giancarlos Canela, ella dice que están disfrutando a plena esta nueva etapa de padres, que si bien ella ya tiene a Oriana, que es a su hija de una relación pasada, dice que realmente disfrutan todo el tiempo juntos, que la relación tanto de su hija con Giancarlos es excelente, y obviamente dice que están los dos súper entusiasmados con este nuevo bebé, dicen que están realmente, como que se les cae la baba cada vez que hace una sonrisa, que dice alguna palabrita, dice que, bueno, realmente están muy felices, y ella con su relación con Giancarlos, si bien quizás en el pasado ella no quería hablar mucho sobre él, ahora, bueno, después de que hicieron oficial, obviamente, la relación, ella dice estar feliz de estar junto a él, de estar una persona que tiene muchos éxitos, ya sea como actor, como cantante, y dice que es muy importante tener al lado una persona exitosa, porque dice que, obviamente, hace la familia mejor, que la hace mejor a ella, y obviamente que dice que disfruta los logros de él, por, justamente, por ser su pareja, y por el esfuerzo que ha puesto Giancarlos Canela para desarrollar su carrera, no solamente en los Estados Unidos, sino de manera internacional. Bueno, y la base de seguidores que tiene esta pareja, que es enorme, yo sé que los quieren mucho, y yo creo que ellos también entendieron que tienen que compartir un poco de esos detalles con quienes los admiran, y es el hecho de estar felices por ser padres, ahora, de Nicolás. El bautizo, también te contó algo sobre eso, ¿no?, los detalles. Así es, Juan Carlos, nos dijo que, bueno, están programando el bautismo, dice que hace ya un par de meses que lo querían hacer, pero, bueno, dice que por la agenda complicada que tienen los dos, se atrasaron un poquito, pero dice que, por lo menos, ya tienen elegidos a los padrinos, dice que el padrino va a ser Pitbull, y la madrina va a ser Cristina Saralegui, así que tienen padrinos de lujos, el bebé, y, bueno, dice que están ultimando los detalles, y esperando, bueno, a ver cómo es que va a salir todo, porque, obviamente, con la agenda tan ocupada de Giancarlos haciendo gira alrededor de Latinoamérica y Estados Unidos, y, aparte, la agenda ahora de ella, que no solamente va a estar haciendo los premios Tu Mundo, sino que después se va nuevamente a involucrar con Telemundo haciendo su próxima telenovela, pues, bueno, dice que están un poquito apretados de tiempo, pero que, bueno, que van a sacar algunas horitas para poder organizar lo que va a ser el bautismo del hijo. Bueno, ahí está diciendo, por ejemplo, Hender José Gámez, también, que está hoy muy activo. Muchas gracias por tu colaboración. Saludos para nuestra venezolana Gaby Espino, un orgullo, Venezuela Internacional, y, por ejemplo, Rubén Darío Martínez, también dice los comienzos de Gaby Espino, la recuerdo en Nubeluz. ¡Wow! ¡Qué de años! Muchas gracias, Fernanda García, editora de la revista El Especial, y están viendo a Gaby Espino en su edición más reciente. ¡Buen fin de semana! ¡Gracias!